El nuevo Renault Captur está equipado con un sistema de freno de mano eléctrico para su comodidad. Veamos cómo funciona este sistema. La aplicación del freno de mano eléctrico se activa automáticamente cuando el vehículo está parado y en los siguientes casos. En el momento de apagar el motor presionando este botón o bien mediante la llave de contacto al desabrochar el cinturón de seguridad al abrir la puerta del lado del conductor o incluso al colocar la caja de velocidades automática en la posición P. Este testigo aparece en el cuadro de instrumentos con el mensaje freno de aparcamiento activado. El testigo del interruptor también se enciende para confirmar la activación del freno de mano. Después de la parada del motor el testigo del interruptor se apaga al cabo de unos minutos tras la activación del freno de aparcamiento asistido. El testigo del cuadro de instrumentos se apaga al bloquear el vehículo. De este modo puede verificar que el freno se ha aplicado correctamente antes de abandonar el vehículo. El freno de mano eléctrico se desactiva nada más encender el vehículo y acelerar. Para activar manualmente el freno de mano eléctrico tire de este interruptor. En este caso el testigo del interruptor y el testigo del cuadro de instrumentos se encienden. Para aflojar el freno manualmente encienda el vehículo presionando el botón o girando la llave de contacto. A continuación pise el pedal de freno y por último presione el interruptor. En este caso el testigo del interruptor y el testigo del cuadro de instrumentos se apagan. El freno de mano eléctrico se puede activar cuando el vehículo está detenido en un semáforo con el motor en marcha o parado. Para ello tire del interruptor y suéltelo. El freno se afloja automáticamente al volver a arrancar el vehículo. Si la caja de cambios es automática el freno de mano eléctrico se activará si la puerta del conductor está abierta o mal cerrada con el motor en marcha para evitar cualquier accidente. En este caso aparece el mensaje coloque caja de velocidades en posición P en el cuadro de instrumentos para indicar al conductor que ponga el vehículo en la posición de aparcamiento. Si se dispone a aparcar en una pendiente o con un remolque, por ejemplo, y desea aplicar una fuerza de frenado máxima, tire del interruptor durante unos segundos. Para desplazar el vehículo con el motor parado proceda de la siguiente manera. Con el contacto opuesto pise el freno y coloque la caja automática en la posición neutra o N. A continuación desactive el freno de aparcamiento asistido y abra la puerta. El mensaje coloque en P, aplique freno aparcamiento, aparece en el cuadro de instrumentos y se emite la señal acústica que indica que la puerta está abierta. A continuación podrá desplazar el vehículo. Una vez finalizada la operación entre en el vehículo y cierre la puerta. A continuación pise el freno. Si el automóvil está equipado con una transmisión automática, cambia la posición P. Por último, active el freno de mano eléctrico. El vehículo vuelva a estar aparcado con toda seguridad. En algunos casos, como al producirse un fallo en la aplicación del freno asistido o al aflojarlo manualmente, el freno de mano eléctrico deja de funcionar. Se emite una señal acústica y el mensaje Aplicar el freno de aparcamiento aparece en el cuadro de instrumentos. Esta señal acústica también la advierte si la puerta del conductor está abierta con el motor en marcha o si hay una puerta delantera abierta con el motor parado. En este caso, tira del interruptor y suéltelo para activar el freno de aparcamiento asistido. Auto Hold es una función del freno de aparcamiento muy práctica. Cuando el nuevo Renault Capture está parado en un atasco o un semáforo en rojo, esta función permite mantener la fuerza de frenado sin necesidad de mantener el pie en el pedal de freno. Los frenos aflojan en cuanto el conductor efectúa una aceleración lo suficientemente fuerte con una marcha acoplada, en función del nivel de equipamiento. Para activar la función Auto Hold, solo tiene que presionar este botón. Se enciende un testigo sobre el botón para confirmar la activación. La fuerza de frenado se mantendrá en la medida en que no desactive manualmente la función Auto Hold, el cinturón de seguridad esté abrochado y el freno de aparcamiento desactivado. La función Auto Hold también se desactivará si el vehículo está parado en una pendiente pronunciada. Para desactivar esta función, pise el pedal de freno y presione este interruptor simultáneamente. El testigo situado sobre el botón se apaga para confirmar la desactivación. Estamos seguros de que apreciará las ventajas del freno de aparcamiento asistido y de su función Auto Hold, diseñados para su comodidad y tranquilidad. Buen viaje con el nuevo Renault Captor.